¡Ah, está de gordo! Sí, tranquilo. ¡Ethan Craft está como un quesito! Espero que esta vez no me ignore. ¿Es tuyo? Gracias. Vince es un plasta. Plasta. Esto tiene un millón de años, por lo menos. Estupendo. Cuando tengo la oportunidad de hablar con Ethan Craft, creo que me gusta la música que escuchaba mi tatarabuela. ¿Me dejas que lo escuche? Tú no lo entiendes, Ethan. Nosotras no escuchamos esa clase de música. Oye, esto mola. Pero tampoco es el corte más swing que hay en el vinilo. Aunque con un gato tan rompedor como Frank, todas las canciones son... son... pájaros chulos. Es de la vieja escuela. Tenéis un gusto guay. Eso pensamos, Pally. Chicas, podemos quedar luego, si queréis. Así podréis ponerme al día. Claro. Somos expertas. Hola, chicas. ¿Cómo te va, muñeco? ¿De dónde ha sacado eso? De la carátula del disco. Eso sin otra, sí que se tiraba el rollo. Os estáis burlando de mí, ¿verdad? No, hemos escuchado el disco y la verdad es que engancha. Si quisiéramos burlarnos de ti, lo haríamos de otras cosas. Chicas, me alegra que os interese esta música. Como de tu manía de ver películas con subtítulos. Me gustaría que me enseñaras más de todo esto. O de que tu segundo nombre sea Céfiro. ¿Qué significa? Claro que os enseñaré. Sobre Ratback, Louis Prima, Nat King Cole, la forma de hablar, de vestir... Os pondré en la onda, Charlie Banks. ¿Y de por qué te pasas el día pestañeando? No pestañeo tanto. Lo haces sin parar. No es cierto. Lo acabas de hacer. ¿Y otra vez? ¿Por qué me haces pensar en ello? Lo has vuelto a hacer. ¡Ay, déjame! No sé. Ellas. 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 Ellas y ellos. Ellas y ellos. Ellas y ellos. Este sábado le toca a ellas. Y el domingo le toca a ellos. Febrero de locura. Carnaval de ofertas en canteras y mármol. Espacato, pizarra, coralina, topes, mármol y granito. Aproveche esta oportunidad. Por la Mar, 276-0096. San Cristóbal, 342-4591. Guarenas, 361-6171. Caracas, 944-1477. Epa. Ari, te volviste a llevar mis zapatos. ¿Qué zapatos? Los puchis negros. Ah, los puchis. Estos son los más cómodos. Te gustan mis puchis. Comprate los tuyos. Siempre me gustaron las paletas de limón, pero no lo que le hacía el esmalte de mis dientes. Como odontólogo, sabía que algunos alimentos la habían desgastado. Pero entonces descubrí la nueva Colgate Sensitive Protege Esmalte. Su fórmula de acción dual alivia el dolor por la sensibilidad y evita que el esmalte se siga desgastando. Nueva Colgate Sensitive Protege Esmalte. Cambia de crema dental, no de estilo de vida. Colgate Sensitive Protege Esmalte. Máximo alivio y protección todos los días. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. Hola, gente. ¿Sabías que si usas la banca electrónica en vez de usar las agencias, ahorras energía? Si haces tus operaciones por internet, ahorras energía. Si las haces por teléfono o en un cajero, también ahorras energía. ¡Guau! Si todos lo hacemos, sería como apagar millones de bombillos. Con la banca electrónica, Vanezco, ahorras tiempo y energía. Llegate el pago, por favor. Toma, pago bello. Maravilla, me gané el viajecito. Ya resolví el día de los enamorados. En el amor de con las 7 maravillas de Telpago. Recarga tu saldo con tu tarjeta Telpago o Telpago electrónico y gana uno de los espectaculares viajes a las 7 maravillas de Venezuela. Además de bonos, mensajes de texto o minutos a Movistar. Todas tus recargas están premiadas. En el vez del amor, Telpago siempre te da más. Llegan nuevas series a Mari Wills. Y me miró como si no fuera una respuesta. Una llena de archivos y la otra llena de tierra. Invasores Primitivos y Archivos Sat. ¡Véala por correo! Dos detectives en un solo momento. Archivos Sat e Invasores Primitivos. De lunes a viernes después de la zona. Por Mari Wills. ¿Veintiocho? ¿Veintinueve? Tranquilo, vamos mejorando. Empecemos de nuevo, Lani. Hola, Matt. Hola, Lani. ¿Qué haces, chico? ¿Va a partir el récord mundial de pasarse la pelota sin que toque el suelo? Así nuestro récord mundial aparecerá en el libro de récords mundiales. Estupendo. Lani, ¿crees que lo conseguiréis? ¿Alguna vez habla? Yo no le he oído nunca. Da miedo. Será tímido. Pues que lo paséis bien. Y tú, avísanos si necesitas algo, ¿vale? ¿Listo para seguir, Lani? ¿O no? Eh, vaya modelitos. Parece que acabáis de llegar de Acapulco. Son bonitos, ¿eh? Hola, Adam. Tu camisa canta. Eh, chicas, mola que os hayáis metido tanto en esto, pero procurad ser más discretas. No quiero que se convierta en otra moda pasajera al alcance de cualquier idiota, como la de Ricky Martin o los Tamagotchi. Tranquilo, gordo. Nadie se fija en nosotras. Cuando mi Tamagotchi murió, yo me puse muy triste. Hola, Lizzie. Miranda. Eh, gordo. Tu camisa es total, mola un pegote. Ah, vale, gracias. ¿Dónde la has pillado? En realidad es un regalo de mi tía. Vive en Rangún y ya no quedaba más. Pues qué pena. Es preciosa. Ethan, nosotras hemos comprado nuestra ropa en el oso hormiguero. También había ropa para chico. Y aceptan todo tipo de tarjetas. Genial, allá voy. Patio. Venga, Steve, nos vamos de compras. Treinta y cinco, treinta y se... Treinta y cinco. Qué rollo. Es lo máximo que hemos logrado en dos días. Esto es inútil. ¡Eh! Es una gran idea. Intentaremos batir otro récord diferente. A ver, récord mundial de velocidad sobre tierra. No, no sé conducir. Hombre más alto del mundo. No. Ah, ya lo tengo. La tortita más grande del mundo. Mejor buscamos otra cosa. Y no se lo digas a mi madre. Anoche pusieron un documental sobre Fran Sinatra. ¿Sabíais que gastó en sombreros más que lo que cuesta mi casa? La gente del instituto sabe reaccionar. Saben subirse al tren a tiempo. Menos mal que el CD de Gordo no era de música country. Si no, iríamos vestidos de granjeros. Esto es genial, Gordo. A todos les encanta tu música. Alerta. Viene Kate. Lizzie. Miranda. Kate. La gente habla mucho de vosotras. ¿Qué dirás? Dicen que vosotras habéis lanzado esta nueva estética. Que habéis sido las primeras. Sí, nosotras. En realidad empezó, Gordo. Pero la seguimos. Da igual quien fuera. Os habéis adelantado al resto. Y conocéis el tema. ¿Lo que significa? Que os necesito. Vaya, 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 vaya. Así que doña importante nos necesita. Parece que el zapato ha cambiado de pie. Pues va a tener que suplicar. Va a tener que pedirlo clavada de rodillas. Va a tener que arrastrarse.